Ya se vinieron. Ya se vinieron. Miren la yegua. ¡A huevo! Ganamos, ganamos. Ganamos. A mí no me gustó cómo montó ese yoke que iba guindado en la rienda de la yegua, güey. El único que teníamos, ¿qué más puedes hacer? No me importa quién gane y quién pierda. Yo lo único que me quiero es los caballos. Mira, los caballos sirven para dos cosas. Para quererlos y para correrlos, cabrón. Así que ponte... ¡A huevo que sí! Ponete tigre tú también. ¿Tú crees que los pollos maman o qué? Primero tienes que comprarte calzones. Calzones me son. Otro. No, no. No, no.